¿Qué te digo? Si ya fui evaluada a nivel estatal y fui considerada la mujer más competitiva y más conocida de Morena en todo el estado de Puebla, pues por supuesto que me ponen una ventaja amplia en cualquiera de los demás espacios. Pero al final de cuentas, lo he dicho, yo no estoy buscando un cargo, no estoy buscando chamba, así es que donde el partido y en este caso el pueblo de Puebla me confiera que deba participar, ahí estaré. Solamente se puede una posición, entonces que sea el pueblo de Puebla el que decida. En el caso de la presidencia municipal, si lo he enfatizado, pues por supuesto es donde mayor experiencia y donde mayor fuerza tenemos en este momento. Y efectivamente cuando tuve el honor de ser presidenta municipal 2018-2021, una de las críticas con las que empezamos era el tema de seguridad. Es decir, así me tocó heredar la administración. Bueno, estábamos en una ciudad que pertenecía al estado huachicolero de todo el país. ¿Quién lo hizo? El PAN. ¿Quién permitió eso? Esos abusos. Pues el PAN, que era el grupo, era el poder. Así recibimos y fue complejo. Efectivamente esa era nuestra crítica. Al término de mi administración, en tres años logramos hacer una reducción. Gracias. 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 Gracias.